Música Muy buenos azmanicos, bienvenidos a Azma Games, a un nuevo vídeo, un nuevo gameplay Tenemos primeras impresiones de Sushibar Express Es un juego que nos han dado código, gracias Fanbox Media, muchísimas gracias La verdad que tenemos muchísimas ganas de jugar a este juego Recuerdo un poco a Overcooked, sobre todo Sushi Striker Sushi Striker nos parece una pasada de juego Y bueno, vamos a ver cómo es exactamente Traemos primeras impresiones para compartirlo con todos vosotros Y si os interesa, ya sabéis, es muy fácil O sea, en Steam añadirlo a favoritos, creemos que está ahí Y si os gusta el juego, tan fácil como apoyarlo, como comprarlo Por ejemplo aquí, en Nintendo Switch Muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño Por llegar hasta el final del gameplay, por supuesto Por darle me gusta, por suscribiros al canal Y sin más dirección, vamos allá Sushi Striker Express Bueno, aquí tenemos hecho con Unity Fanbox Media Vale, vamos a ver... Vamos a ir aquí al tutorial Tutorial Vale, aquí tenemos sashimi Vamos a ver No en el negocio, vamos a asegurarnos de que sabes lo que haces Este es un pedido de un cliente El pedido es de dos ikas sashimis Vale, este es un ikas Ingrediente tal Vale, es necesario, ¿no? Para el plato Vale, seleccionamos dos Vale, y ahora con el cuchillo Ah, vale Con el cuchillo lo preparamos Vale Entonces ahora tenemos que colocarlo aquí Entiendo Qué... Qué bueno, ¿no? Ahí hay cinco corazones No sé para qué será Ah, la taza de shake Debe llenarse con nuestro shake Vale, o sea Es este de aquí, ¿no? Vale, tenemos que echarlo aquí Esta taza de soju También debe llenarse con nuestro famoso soju Ah, vale Este de aquí, ¿no? Es una salsa Vale No sabemos si tendrá Si se podrá utilizar el... Bueno, la parte táctil De switch Que eso estaría realmente bien Porque en modo portátil Vas a tiro hecho Vale, y esto es lo que ganas Por el último pedido, ¿no? Pulsa para continuar Vale Objetivo 24 Pone ahí Beneficio 0 Vale Este es tu objetivo de hoy Vale, un pedido nuevo Vale El segundo sushi Es un sashimi de unagi El ingrediente sashimi de unagi Vale, vale, vale Y este es otro pedido Ebi sashimi Vale Vale, son distintos, ¿no? Vale Al igual que el Ika Tanto el unagi como el ebi Solo se pueden preparar Con el cuchillo pequeño Pulsa para continuar Vale Vale Ya sabes como completar Estos pedidos Pero escucha Esto es importante Este es el primer nivel De paciencia del cliente Parece que ya ha bajado Un punto Pues va Pierdes el pedido Si el nivel de paciencia Del cliente llega a 0 Uff, que armado Otra cosa que debes saber Es que este reloj Muestra cuando la barra Está abierta O está cerrada Y una última cosa Puedes darle el sushi Que sobre Al chip de la derecha Y pulsa A para continuar Vale Vale, o sea que tenemos que Bueno, esto es todo Lo que necesitas saber por ahora Recuerda Que la disciplina Es imprescindible Buena suerte Pulsa A para finalizar el tutorial Vale O sea, este es el tutorial Bueno, el tutorial De este de aquí Es así Porque luego está Nigiri Esto es otra cosa, ¿eh? Este es el momento De que aprendes a hacer sushi Nigiri Pulsa A para continuar Mira el pedido El pedido es de dos Sika Nigiris Pulsa A para continuar Vale, esto es un bol Grande de Gohan Uno de los ingredientes Del sushi Nigiri Vale Esto representa Tu mano Ahí va Bueno No sé Cómo ha terminado así Tu mano Selecciona La mano para continuar Ah, vale En lugar del cuchillo La mano Vale Entonces Consigue un Ica Vale Este Ica Que tendremos que trocearlo Entiendo, ¿no? Vale Lo troceamos Ya lo tenemos Entonces ahora Tenemos que seleccionar Eh El Ica Sosime Para continuar O sea Este aquí Y ponerlo aquí, ¿no? Vale Entonces ya lo ponemos aquí Vale Perfecto Entonces ahora Vale, sí Pulsar A para finalizar el tutorial Vale, o sea Aquí nos explican Varias cosas, eh Uramaki Esto también Lo que sea un videojuego Pero es que Tiene O sea Es real realmente Los platos, ¿no? Vale Sushi Uramaki Sushi Uramaki Qué buena pinta Vale Y luego Ica Uramaki Vale Es que son distintos Venga A ver Necesitamos tener Dos Gohans Para empezar Vale Pues dos Ahí tenemos dos Entonces ahora Selecciona el Nori Vale Dos Noris Vale Ahora tenemos que Coger esterillas de bambú Para crearlo Vale Esto nos une Vale Esto es Ikura Cada Uramaki Siempre necesita Ikura Vale Seleccionamos el Ikura Y se lo ponemos aquí Por ejemplo Bien Ahora se ha convertido En un Ikura Uramaki Y está listo Para emplatar Vale O sea Esto ya lo podemos poner aquí Vale Eh Consigue algo de Ikura Para el próximo Uramaki Vale Se lo ponemos aquí Lo que queda Es un Ikasashimi Para el Uramaki Selecciono esto Para continuar Vale Y entonces ahora El cuchillo Vale Y esto se lo metemos aquí Vale Vale Y lo ponemos aquí Bueno Bien 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 De momento bien De momento bien Venga A ver Vamos con el Futomaki A ver Quiere ser el gran premio Vale Te voy a dar la receta secreta Del Susi Futomaki Pulsa para continuar Vale Este es un ejemplo De un pedido de Futomaki El primer Susi Es el Futomaki Ikura Vale Y el siguiente Es el Ikka Futomaki Vale Dos Noris Dos Noris Eh Dos Gohan Vale Dos esterillas No entiendo Bueno Una esterilla Ah Claro Una esterilla Vale Aquí Vale Ahora Seleccione esterilla De bambú De nuevo para continuar O sea Esto de aquí ¿No? Vale Necesitamos dos Vale Entonces tenemos que añadirle El Kura Este de aquí Por ejemplo Este De momento son iguales Selecciona el Futomaki Para continuar Vale O sea Esto ya lo podemos poner aquí Y ahora Claro Ahora tenemos que poner Esto aquí Tenemos que coger el Ikka Trocearlo Vale Y añadirlo aquí Vale Y nos metemos aquí Vale Bien 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 De momento Fácil De momento Fácil Vamos a ir aquí A inicio Ja ja A ver Continuar Bueno Cargando A ver Abierto Vale Ahora empezarán los platos ¿No? Vale Vamos a poner esto Esto Eh Bueno Vamos a trocear aquí Vale Esto de momento Parece fácil Esto creo que también Esto no sé Que hay una moneda ahí No sé que significa A ver Ahí No le puedo dar Como que no le puedo Ah Porque no tengo más platos Vale Esto lo tengo que poner aquí Aquí Vamos a echar A ver Que es que tenemos que echar Todas las ansas O sea Esto hay que echárselo a todos Vale Luego El La medida Esta Aquí Esto Uf Pero Va muy rápido ¿No? No Muy rápido Esto ya está Pero es que esto Uf Es que Es que tardas un tiempo En poner las salsas estas Tardas un tiempo Uf No doy abasto Eh No doy abasto Esto lo pongo aquí A ver Además ¿Qué es eso? Es que con el Con el modo táctil Sería mejor De hecho Es que Claro Es que me estoy precipitando Porque Hay que hacer algo Antes Hay que organizarse bien Y aquí no me estoy organizando bien Uf Bueno De momento bien ¿No? A ver Gambas Si creo que era solo eso Esto se lo ponemos aquí Uf Y ahora hay que servir Todo esto No sé si hay alguna forma rápida De De servirlo Porque es que Si no Nos pegamos la vida Esto si es verdad Que se lo podemos Echar a la vez Pero El El otro no Vale Esto si lo tiene Nada Esto ya se va Acabando Eh ¿Qué falta aquí? No falta nada ¿No? Ah Falta este de aquí Uf Que barbaridad Vale Este ya está A ver Paciencia El que tenga más paciencia Porque si no No me da tiempo Vale Vamos a poner esto aquí Está cerrado ahora ¿Esto qué significa? Que ya no lo puedo Servir No Si Esto por lo menos Servir Si Significa que ya no vendrán más Claro Este es por el otro lado Cerrado Será que ya no vendrán más clientes Pero claro Ya no me da tiempo Espera A ver Gambas Y esto A ver Té Té Y la salsa Esta Y falta Y falta también Esta de aquí Esto Uf Es exigente Eh A ver Espera Que era este Porque además Es muy rápido O sea Cortando es rapidísimo No te da tiempo Porque aquí Ya no nos va a dar tiempo Hay que poner esto aquí Esto aquí Venga Pero si Es que el modo táctil El modo táctil Tendría que ser O sea Sería mejor Mucho mejor Aquí este Se va a cansar Yo creo que No nos va a dar tiempo Claro Porque es que Como tienes que mover El stick De una esquina A otra de la pantalla Pues no te da tiempo Bueno Mira Felicidades Ojeto de 78 Y beneficio de bastante bien 124 No está nada mal Novato Bueno Dos medallitas No está mal No está mal Vale Tenemos que ir aquí A continuar Vale Aquí cargando Este Recuerda A Susie Striker O sea Este mapa Y tal Recuerda mucho A Susie Striker Que de hecho Es un juego Ah Vale Que son todos estos puntitos Que salió para 3DS También salió para Switch Creo que hay gameplay Trajimos gameplay Y eso es una pasada Venga Vamos a Ir poniendo de esto Uff Que barra ya da Claro Es que Le tienes que dar Uno a uno Uno a uno O sea No le puedes dar Para que corte Mientras tanto Avanza Sino que Tiene que ser Uno a uno A ver Este 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 Vamos a echar Aquí esto Uff Claro Es que El tema es No echar a todos Sino a los primeros ¿No? Y ahora un poco Para aprovechar Digo Ya que he hecho ahí Pero claro Ahora voy a Voy a poner estos dos Que son los Los que voy a servir Primero Voy a coger este aquí Claro Porque aquí no coges El El frasco Sino que coges Es una cantidad Aquí Esto aquí A ver Eeeh Vamos a poner Dos huevos Eeeh Tiene que ser Este Vamos a poner Esto también Vale A ver Vamos a poner Bueno Este que ya lo tengo aquí Este que ya lo tenía Ahí preparado La idea es que no se cancele El pedido O sea Parece que es eso Que Bueno te dará menos dinero A lo mejor Si nos atiendes más tarde Pero A ver Vale Esto no Todavía no lo puedo poner Vale Esto si Corre Ponte Ahí 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 Vale Y Las salsas Estas de aquí La salsa Ahí Es eso O sea Está muy guay El juego está muy chulo Está muy chulo O sea Si os gusta Este tipo de juegos Si no os gustan Pues no Pero recomendamos Que Le echéis un vistazo Porque la verdad Que Merece la pena A ver Tengo que dar aquí El cuchillo Ah vale Los menes se cogen así Si Es que no se Vale Esto Aquí Uff Vamos a poner de nuevo esto A ver si me da tiempo Uff Muy justo eh Muy justo Menos mal que es eso Que Que Lo coges Y no tienes que volver a dejarlo Entonces ya si sería más difícil O sea No me va a dar tiempo A ver Me voy a poner con el Con este Bueno Aquí tenemos dos A ver Vamos a poner este aquí Este aquí Este aquí Uff Y la salsa Si si Aquí Es que tienes que coordinar Muy bien Porque si no Te hundes en la misa Ya A ver Vamos a seleccionar este Aquí Solo falta la de en medio Solo falta la de en medio En los dos O sea Esta Aquí Y aquí Vale Bien Ya que estamos Vamos a echarlo aquí A ver si Si conseguimos salvar alguno Porque claro Aquí tenemos que preparar esto Y este otro Es que claro Es que están En extremos distintos No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo De los dos Tendría que haber ido Hacia la derecha Ah Que falta este No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Ya se ha cansado este No se si Si se cancelará ya o no A ver Vamos a ponerlo aquí Pero parece que de momento No se cancela O sea que Ah ya si Ya se canceló Vale Bueno oye No está mal No está mal Beneficio ciertamente El objetivo Objetivo 94 O sea que Hay que conseguir el objetivo Fuf Pero fíjate Ya principiante Es que ya aquí Se ha complicado un poco más la cosa Vale Pues venga Vamos a darle aquí A continuar Vamos a jugar este de aquí A ver Que nos pide Bueno Vamos a ir poniendo esto Ah mira Aquí nos pide más A ver Vamos a ir Cortando Y preparamos Vale Vamos a poner A ver Que lástima Que esto no hace falta Ahora Vamos a ponerlo aquí Bueno Beneficio Aunque Eso no nos cuenta Como el beneficio Vamos a poner la salsa Y falta Esto Y el otro Tenía que haber post antes En este Bueno Yo que sé Vale Vamos a coger Esto Ah bueno Si ya tenemos Espera Tenemos que cortar De momento es que no piden Las gambas esas Eh Vale Vamos a echar Esto si tiene Vamos a poner el otro La taza Uff Es que Termina estresando Recuerda juegos así como Overcooked Y termina estresando El juego Bueno Muchísimas gracias A los que estéis A lo mismo En el chat Del estreno Que habrá muy poca gente Seguramente Es una pena Porque siempre que tenemos Un gameplay Hay muy poca gente Viendo el vídeo Y Hombre Lo bueno sería Es que Eso no Que se valoraran Mejor los gameplays Vale Aquí tenemos esto Lo ponemos de aquí Esto lo ponemos de aquí Bien Perfecto Servido A ver Vamos a Uff Ahí ya no me va a dar tiempo ese Ah mira Este si Este si lo tenemos ya Este si lo tenemos Pero vamos a esperar Vamos a A priorizar Este que tiene menos Paciencia Lo que nos da tiempo Ahora Aquí tenemos un Sí Voy a poner este aquí A ver Vamos a poner aquí Este Este Aquí La salsa Corre 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 Vamos a ir corriendo Para servir este Y luego ya Volvemos a cambiar La salsa Vale Ponemos aquí La salsa Ponemos aquí El El picante Este Vale Eh Ya que Gambas Aquí Uff No nos va a dar tiempo Eh Termina Termina siendo Estresante Ah Pero está Está muy guay El juego Está muy chulo Venga A ver si me da tiempo A ver Ponemos esto Aquí Y ponemos este aquí Ahí está Sí Si nos da tiempo Este aquí Vamos a cambiar A ver Bueno Ya estamos O sea Hemos conseguido El objetivo 98 98 Ahora es intentar Hacerlo lo mejor Posible Vale Vamos a coger esto A Tenturarlo A Tenturarlo Que de hecho Sí No sé No sé Cómo es Cómo es Para A lo mejor Se puede ir más rápido Pasándole los ingredientes A otro No sé No sé No sé Cómo es El tema Voy a pensar A ver O sea Si yo selecciono esto No Pero es que Nos pone ahí Nos pone ahí Pues no No sé Ah no Esto Bueno Vamos a poner aquí Vale Ahora Voy a poner esto Y aquí Y creo ya está Vale A este falta La salsa del medio Bueno Algo es algo Algo es algo Y esto ya Imposible Porque ya no No me da tiempo O sea Lo voy a intentar Pero no me da tiempo Porque tengo que preparar Los dos No es que Tenga ya algo Bueno Ya no me da tiempo Y este menos aún Bueno oye Pero 142 No está nada mal No está nada mal Como objetivo así De De mier Guay 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 A ver Continúa Vale Pues venga Vamos a Vamos a hacer Esta última Esta última fase A ver Como es Usa mi cuchillo grande Para preparar Okado Cani Taco Anguila Vale Eso es pescado Okada Preparado solo Con el cuchillo grande Pulsado para continuar Vale Y Vamos a ver Aquí Ponemos esto Ponemos esto Y de momento Creo que Pon esto Vale Si tenemos que poner esto Y esto Vale Vamos a ver Vamos a poner esto aquí Y esto aquí No sé si con algunos Darán más puntos que otros Eso si Si puede ser Vale Vamos a servir esto Vamos a servir esto Porque entiendo que sí Entiendo que tiene que estar Todo completo para servirlo O sea Con las Con las salsas Vamos a poner aquí Que estamos Es que igual a lo mejor Se puede Bueno no sé si se puede empezar Seleccionando La salsa ya Vale A ver Esto aquí Luego Creo que es este Pero este es con el grande Vale Es este de aquí Vale Falta Esta salsa Aquí Ahí está Vale Aquí es lo mismo Uff Necesitamos Llegamos también Huevo Ah huevo Uff No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Que rabia Es que como lo tengas a la mitad Y no te dé tiempo Has perdido Eso El tiempo un poco a lo tonto Uff Vamos muy justos aquí Con este Con este primero Vamos muy justos Solo falta esto Pero Es que Claro Hay que esperar A que se desdijo Bueno mire Bien Ahí sí lo hemos conseguido A ver Vale Falta este También Y es también A prenderse ¿No? Donde están Donde están Los ingredientes Ah Es que Hay Hay veces que Que lo coge Y otras veces No A ver Aquí Y ahora Pues eso Las salsas También Lo mismo Igual que antes Por eso decimos Que es un poco estresante Pero vamos Como cualquier juego así De preparada ¿No? Comida Vale A ver A ver Voy a Estresarme Un poco menos Vale Tenemos el objetivo Cerca Pero no hay que confiarse Porque cada vez Es más difícil A ver Tenemos dos pedidos Más Que podemos hacer Además de este Pero claro Tenemos que ser muy rápidos Vamos a ver Vale Bien Y además Ya tenemos El beneficio Hecho Este aquí Vale Aquí necesitamos este Vale Esto lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí Es que no sé No sé si se podrá Con todos Pero vamos Yo lo he intentado Y que va Ja Me agobio mucho Igual está pensado Para eso Para que hagas Todos los que puedas Y conseguir ahí La mejor puntuación Pero vamos Que sobre todo En portátil Si tiene Esa posibilidad Táctil Se irá mucho Más rápido Mucho más rápido Y bueno Aquí también Es optimizar un poco ¿No? Recoger una salsa Para uno y para otro Bueno 164 No está nada mal ¿Eh? Uy Conseguí Mira Una medalla A ver la segunda A ver si la segunda Venga Solo Bueno Bueno Pero está bien Está bien Y Y bueno La verdad es que Oye Está bastante bien ¿Eh? Aquí bueno Está muy bien ambientado ¿Eh? La zona La verdad es que Merece la pena este juego Dale una oportunidad Bueno y hasta aquí Estas primeras impresiones De Susy Bar Express La verdad es que es una pasada Muchísimas gracias De verdad Por Bueno Por ese código Muchísimas gracias La verdad es que Es una pasada Este juego Y también O sea Si queréis ver más gameplay De este juego Ya sabéis lo que tenéis que hacer Apoyar ahí con me gusta ¿Eh? Apoyar Suscribiros al canal Y ponerlo por supuesto En redes sociales En comentarios Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y nos vemos mañana Porque subimos aquí Vídeo diario En Atma Games A la escuadra de la canaria No dejéis de jugar Y no dejéis de vivir Yeah No dejéis de viajes de chalintos La escuadra de la canaria Gracias.